Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario que estaremos viendo aquí en la región. Continuamos con cielos preferentemente despejados casi para todos Zacatecas. Le tengo el pronóstico preciso y le cuento que la temperatura deberá de estar alcanzando en Río Grande. Uno al inicio del día, la máxima será de 27 grados. Para Jerez de García Salinas, temperatura que estará en los 23. Mi previsión es que tendremos aquí en la capital el amanecer por los 5 grados y la máxima deberá de llegar hasta los 22. Eso sí, viento otra vez a lo largo del día que supera los 30 kilómetros por hora. Veremos una baja en la temperatura para este jueves y luego vuelven a subir los termómetros para estabilizarnos cerca de lo normal que para nosotros es alrededor de los 24 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.